Vamos a dar inicio al panel titulado El reto de la inclusión, diversidad y equidad en la educación media superior. Para ello voy a dar inicio presentando a las personalidades que componen este panel, iniciando por la maestra María Guadalupe Plasencia Vázquez. Guadalupe es maestra en desarrollo organizacional y humano, maestra en ciencias de la familia, coordinadora general de la delegación México de la plataforma Women of the World. Se ha dedicado al sector público por más de 20 años, es esposa y madre de una niña. Bienvenida Guadalupe. También nos acompaña la maestra Fátima Hernández Morán. Fátima, ella es maestra en desarrollo social por la Universidad Panamericana y licenciada en ciencias y técnicas de la comunicación por la Universidad del Valle de México, con especialidad en comunicación organizacional y humana. Actualmente conferencista del grupo BIMBO, encargada de programas de la dirección de apoyo a la niñez en el gobierno municipal de Guadalajara, presidenta de la asociación Transformarse Juntas, en donde a través de talleres como Incubadora de Sueños, se ha apoyado a más de 5.000 mujeres para la creación de proyectos y negocios a partir del empoderamiento personal. Bienvenida Fátima. Y para moderar el panel, nos acompaña el licenciado en ciencias y técnicas de la comunicación, José Francisco Salazar Madera, quien tiene vasta experiencia participando en programas sociales, como por ejemplo en la Asociación Internacional Profesional de Ética, en el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, en la organización Unión de Padres en Familia en México, y actualmente labora en la Subsecretaría de Educación Media Superior como titular de Articulación con el Sector Productivo, y también coordina y dirige la maestría en gestión pública, que actualmente está impartiendo por la Secretaría de Educación Jalisco. Bienvenido Francisco. Bien, dejo la palabra y los dejo acompañados del panel. Muchas gracias Willy. Bueno, pues comenzando con este panel, en el que hablaremos de equidad y diversidad, quisiera que entrando ya en tema y en calor, nos platicaran las panelistas, qué podemos entender sobre equidad, sobre diversidad, de quién es responsabilidad que esto se difunda, que se forme a la gente, cómo lo entendemos, cómo lo abordamos. Bueno, pues ya me tocó porque tengo aquí el micrófono a la mano, me voy a poner de pie porque también ahí se alcanza a escuchar un poco, seguramente ustedes también escuchan un poco lo que hay en otros lugares, así es que me acerco aquí para escucharme y verlos también a la cara. Bueno, cuando planteamos la idea de este panel, decíamos inclusión, diversidad, equidad, son palabras que pudieran sonarnos como palabras muy de moda, palabras de las que hay que hablar porque es la moda hablarlo, y justo cuando Fátima, Francisco y yo planteábamos esto, decíamos la inclusión, la equidad y la diversidad no es una moda, ciertamente son temas de los que hablamos cada vez más, pero no es solamente una moda, son palabras de las que hablamos más porque cada vez somos más conscientes de la necesidad de conocernos, de mirarnos a los ojos, de identificarnos todos como personas diversas. De entrada, Fátima, Francisco, yo, y cada uno de ustedes, que no sé sus nombres y que están aquí, cada uno de nosotros somos personas diversas, tenemos diferentes nombres, diferentes orígenes, diferentes experiencias, diferentes gustos, diferente fisonomía, esto nos hace ser diversos y diversas, pero no todos, no todos los tipos de diversidad tienen la misma necesidad de una atención especial, seguramente la mayoría de quienes estamos aquí, aún siendo diversos, podemos tener la misma currícula, el mismo modelo educativo, y lo entendemos bien, podemos acceder a él, hemos tenido posibilidad de estudio, pero no todas las personas están en la misma situación. Yo empezaría entonces diciendo que inclusión implica lo primero, reconocernos todos como personas diversas, y la palabra básica, todos como personas dignas, merecedoras de todo el respeto. Si yo hablo de inclusión, hablaría de dignidad, de igualdad, y de respeto. ¿Para qué? Para que todas las personas podamos ser plenas en el ejercicio de nuestra profesión y en nuestra vida. Es lo primero que me gustaría dejar en claro. Creo que a veces nos da miedo hablar de equidad, hablamos mucho de igualdad, porque es algo de lo que estamos más imbuidos, y hablar de equidad, nos da a veces un poco de miedo, porque pensamos que no estamos hablando de igualdad, pero no, lo primero que quiero dejar aquí claro es, igualdad de todos ante la ley, igualdad de derechos, igualdad en dignidad, pero somos diversos, somos diferentes, y por lo tanto necesitamos que en la educación se tengan medidas para promover la equidad. Yo, por ejemplo, pues como creo que la mayoría de ustedes, soy una persona oyente, y puedo hablar, y no por esto pudiera decir, bueno, como solo son pocas las personas que no escuchan, o las personas no oyentes, o las personas silentes, pues bueno, no importa que haya programas, o políticas para atenderlos, no podríamos decir, porque son minoría, entonces no hay que atenderlos, aquí lo importante es que todos, aun cuando seamos pocos, y ahora vamos a hablar de algo de estadísticas, podamos tener las mejores oportunidades para desarrollarnos, y la primera oportunidad para el desarrollo en el ámbito educativo, es que todas las personas podamos tener acceso a la educación, entonces yo hablaría de esto, inclusión es necesario, no es una moda, es reconocernos diversos, y es reconocer que existe la necesidad, de que tengamos medidas equitativas en la educación, para atendernos a cada uno en nuestras particularidades, y vamos a ir ahondando en este tema. Gracias Lupita, yo también les quiero preguntar, en temas de inclusión, podemos diferenciar debilidad, grupos débiles o grupos vulnerables, y como, hacia donde nos inclinamos en este tema de trabajo de inclusión. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, gracias por acompañarnos esta mañana, la verdad es que es un eventazo, sé que vienen de otras partes de la república a aprender, para seguir llevando a estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, que quieren alcanzar un nivel mejor de educación, para alcanzar un nivel mejor de vida. Yo primero quisiera decirles, que la inclusión, la equidad, y la diversidad, no es un concepto exclusivo, ni de las mujeres, ni tampoco de los grupos vulnerables, no tiene que ver solamente, con la comunidad LGBTI, que mucho necesita, todavía el respeto, y el reconocimiento de sus derechos, de muchas mujeres, que todavía viven en condiciones de desigualdad, de injusticia, a lo mejor todos y todas las que estamos aquí, tuvimos la fortuna, de poder elegir la carrera, que queríamos estudiar, o estar en un trabajo digno, donde se nos retribuye, y se nos paga un sueldo, pero eso lo vemos desde nuestra realidad, y hay que voltear a ver otras realidades, que están allá afuera, que estoy segura, que ustedes los ven más seguido, porque ustedes están en contacto, con esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes, esos hombres y mujeres, que llegan tal vez, cargando un costal demasiado pesado, entonces, entender primero, que la equidad, la igualdad, la diversidad, no es exclusiva, de estos grupos vulnerables, al final de cuentas, es la cooperación, y es hacer un mundo mejor, para todas y todos, la inclusión, es el siguiente nivel, de la integración, antes hablábamos solamente, de integrar, a todos los niños y niñas, y eso quería decir, llevarlos, en el tema educativo, a que todos, aumentaran, el nivel de educación, que estaban alcanzando, la estadística dice, que en México, pues ya somos más de, casi el 100%, que termina la educación básica, yo dudaría, de qué calidad, o si verdaderamente sirve, o están como aplicándola, pero la inclusión, tiene que ver, con el siguiente nivel, de la integración, porque es profundizar, en las realidades, la inclusión, no solamente es integrarlos, a un espacio, y no ver, sus realidades, la inclusión, tiene que ver, con algo, en donde vemos, todo el concepto, toda la vida, todas las realidades, que tiene, ese ser humano, y la equidad, pues tiene que ver, con la justicia, como decía Lupita, en donde no todos, tenemos que ser tratados, tenemos que buscar, en esas diferencias, lo que necesita, cada uno, para superar, su condición, de desigualdad, y la diversidad, es un concepto, poderosísimo, no solamente, para quienes, tienen probablemente, quizá, otra realidad, tiene que ver, con reconocer, nuestras diferencias, y si entendemos, la diversidad, como un valor, y un principio, y una forma de vida, en nuestra sociedad, entonces, encontraremos, grandes riquezas, yo creo, que si, estos tres, poderosos conceptos, los llevamos, a la vida de todos, y todos, podemos tener, una vida más justa, y no, no tiene que ver, solamente, con los grupos débiles, o los grupos vulnerables, que yo si, haría hincapié, todavía, creo que hay muchos, que dicen, es que ya hablamos, mucho de equidad, de género, es que todo el tiempo, hablamos de que las mujeres, si necesitan igualdad, pues si, probablemente, lo estás viendo, desde tu realidad, en donde te decía, tú si pudiste elegir, pero todavía, hay muchas niñas, en la zona norte, quizá, en la costa sur, quizá, a la vuelta de tu casa, ¿no? que a los 14 años, ya no pueden continuar, su educación media superior, porque tienen que cuidar, a sus hermanos, o porque por falta, de educación sexual, ya están embarazadas, ¿no? con un embarazo no deseado, y empezando, una vida, que quizá, les va a truncar, otros sueños, entonces, sí, creo que hay que voltear, a ver a esos grupos, vulnerables, o débiles, pero también creo, que, si empezamos a vivir, la equidad, la diversidad, y la igualdad, entre todas y todos, el mundo va a ser, mucho más justo, y eso nos beneficia, a hombres, a mujeres, y a cualquier persona, que habita aquí. Gracias, Fátima. Muy bien, sí, quiero ahondar, con esto que dice Fátima, en algunas estadísticas, y con esto que comentas, de, normalmente, pensamos, ¿no?, en los grupos vulnerables, o en los sectores, más desfavorecidos, o ahora, les llaman, los sectores estratégicos, o los grupos de interés, hay muchas formas, de denominar, pero creo, creo que hay a veces, situaciones de la vida, que no consideramos tanto, y que creo que la educación media superior, ustedes la pueden encontrar, de manera muy frecuente, y que es una, una cuestión a atender, esto que comentaba Fátima, y ojo, quiero hacer la acotación, no es promover, el que haya embarazos, adolescentes, ni jóvenes, ni paternidad, o maternidad joven, es reconocer, que hay una realidad, con la que seguramente, ustedes se han enfrentado, de encontrar, adolescentes, y jóvenes, madres, y jóvenes padres, que muchas veces, se sienten excluidos, y que muchas veces, al encontrarse, ante este panorama, de, ya estoy embarazada, o ya somos padres, se sienten ellos mismos, relegados, y excluidos, a lo mejor, se auto excluyen, pero a lo mejor, es que en la sociedad, no han encontrado, o en la escuela, una aceptación, un apoyo, de forma tal, de decir, puedes llevar adelante, tu maternidad, tu paternidad, y puedes continuar, los estudios, por ejemplo, a veces, no pensamos, en los jóvenes, y en las chicas, que son, que han tenido, una adicción, a las drogas, al alcohol, o que son adictos, actualmente, como se les atiende, no hemos pensado, en las mujeres, viudas, y madres, y para esto, quisiera darles, algunas, algunas estadísticas, yo trabajo, en el instituto, de estadística, y bueno, es una parte, esencial, porque, aunque son números, al hablar, de las estadísticas, podemos ver, que cada uno, de estos números, tiene un rostro, un nombre, una persona, con la que seguramente, ustedes se han topado, algunos datos, en Jalisco, hay, de 15 a 19 años, esto, mujeres, 119, chicas, viudas, madres, de 15 a 19 años, varias de estos, con 3, 2, y hasta 4, hijos, hay también, mujeres viudas, de 20 a 24 años, 726 mujeres, todo esto, de acuerdo al censo, 2020, de Inegi, encontramos, mujeres, madres, separadas, 2,762, con cuantas, de estas chicas, ustedes se han cruzado, en el camino, a cuantas de ellas, si ustedes son maestros, maestras, se han encontrado, y han tenido, que apoyarles, orientarles, acompañarles, madres, divorciadas, de 15 a 19 años, 36 chicas, y el total, de madres, de 15 a 19 años, en Jalisco, son, 353 mil, mujeres, y madres, de 20 a 24 años, 352 mil, seguramente, ustedes se han topado, con algunas de ellas, y termino, ya nada más, comentando, que también, en cuestión, de personas indígenas, tenemos, personas, de 15 a 19 años, 6 mil 500 indígenas, personas indígenas, y fíjense el dato, de 15 a 19 años, 719 mil, 260 personas, con alguna discapacidad, esto es, solamente, dar algunos datos, para que nos demos cuenta, de la realidad, en la que nos encontramos, que a nuestro alrededor, nos encontramos, con muchas de estas personas, y a veces, no volteamos a ver, para mejorar, nuestros planes educativos, nuestros currículums, y la atención, que damos a estas personas. Gracias Lupita, muy interesante, este último dato, porque, si son, 719 mil, con discapacidad, vemos la importancia, de la inclusión, porque no es, una persona aislada, todos tenemos, alguna situación, o alguna persona, en nuestra familia, o amigos, que tiene alguna situación, de necesidad, de que se incluyan, con respecto, a los tratados internacionales, que hay actualmente, y que estos, se han tratado, además de bajar, a los países, y a sus estados, como ven, a México, está actualizado, nos hace falta, camino por recorrer, vamos en buen camino, y como podemos, impulsarlo, y de que manera. ¿Alguna vez, escuché que México, es de los países, que tiene, mayor número, de firmas, en tratados internacionales, tenemos una, convención, de derechos humanos, increíble, se actualizó, la constitución, para incluirnos, a todas y a todos, y yo decía, bueno, con que un tratado, internacional, cumpliéramos, yo creo que ya, nos iría bien, ¿de que nos sirve, firmarlo? Yo creo que tiene que ver, no solamente, con la parte, legal, o el marco legal, tiene que ver, con la forma, en la que estamos viviendo, y yo que les puedo contar, a ustedes, que lo ven todos los días, y yo en mis visitas, en algunas escuelas, las maestras, nos comparten, las experiencias, y yo creo, que a veces, los maestros, las maestras, son la última esperanza, de las niñas, o los niños, o los adolescentes, son a ustedes, los que llega el niño, y les comparte, eso que está viviendo en casa, o les comparte, ese sueño, que quiere alcanzar, y nadie le cree, y si se encuentra con un buen maestro, con una buena maestra, a lo largo de su vida, ya se sacó la lotería, porque ya le puede dar la vuelta, porque de verdad, que yo sí soy una convencida, que infancia no es destino, que todos y todas, podemos cambiar nuestra realidad, si te estamos en contacto, con buenos, y buenas personas, que crean en nosotros, y yo ahí quiero, hacer mucho hincapié, en que el tema de la inclusión, puede ser un catalizador, de la innovación, si aprendemos, que la diversidad, es un concepto, que nos ayuda a reconocernos, a cada una diferente, es ahí, en donde podemos encontrar, grandes, grandes ideas, para poder transformar el mundo, hablar y educar, a nuestras niñas, y a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a las mujeres, a los hombres, en temas de inclusión, puede de verdad, ser ese motor, que necesitamos, para que reconozcan, cuando les hablamos, de diversidad, no les estamos hablando, de que incluyan al otro, en su realidad, les estamos hablando, de que aprendan, a tener una mirada, que se pongan, unos lentes de inclusión, unos lentes de la diversidad, para que entonces, cuando vean el mundo, vean que el mundo, es distinto, y vean, y lo pueden reconocer, y pueden aceptar, esas diferencias, y entonces ahí, es en donde, cuando un ser humano, reconoce su realidad, entonces puede cambiarla, porque si ni siquiera, sabe dónde está parado, si ni siquiera es capaz, de reconocer la diferencia, del otro, entonces no puede hacer diferencias, y eso viene, desde la educación, yo creo que, nuestro país, necesita, cambios estructurales, mucho más fuertes, y más sólidos, yo creo que si tenemos, firmados, muchos tratados internacionales, estamos adheridos, a muchísimas convenciones, que protegen, a los niños, a las mujeres, a los grupos vulnerables, a los grupos en desigualdad, pero si creo, que el cambio, viene también, desde la casa, y a veces la casa, no basta, pero si está en la escuela, no, y yo, la verdad, es que si me atrevo, asegurarlo, porque lo he vivido, porque he conocido, a muchos de ustedes, en donde, de verdad, están comprometidos, y ven a la, a la educación, como su vocación, y ven en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, ese ser humano, que puede cambiar el mundo, entonces, creo que, además, a nuestro país, yo, en lo personal, le cambiaría, y le adelantaría, muchas cuestiones, o sea, no iría para atrás, no, en, en grandes avances, que habíamos logrado, por ejemplo, impulsar las escuelas, de tiempo completo, es que hoy, las que somos mujeres, jefas de familia, o mujeres trabajadoras, una escuela, de ocho y media, doce y media, díganme, qué empleo hay, de ocho y media, doce y media, o sea, no hay manera, y con que, en la casa, probablemente, no seas jefa de familia, pero son dos, y ustedes saben, que ya se necesitan los dos, para que uno pueda tener, una vida mediana, porque los sueldos, no están tan altos, y entonces, una escuela, de ocho y media, doce y media, que, que ven ustedes, a las mamás, afuera de la escuela, no, esperando a sus criaturas, sin poder trabajar, sin poder cooperar, o sin poder irse a estudiar, ellas también, para aumentar su nivel de educación, entonces, sí creo que hacen falta cambios, pero también creo, que lo que a nosotros, nos puede tocar, desde nuestro papel de educadores, y formadores, sí puede ser, el, educar en la diversidad, pero en esta inclusión, y en esta diversidad, de reconocer, mis diferencias, aceptar las diferencias del otro, para actuar, con justicia siempre. Gracias Fátima, ¿cómo, si me escucho, cómo consideran, que, perdón, cómo consideran, que la educación, contribuye, o si, o si contribuye, a la, erradicación, de la violencia, contra las mujeres, que me parece, que también, decías, desde la casa, se educa, pero también, en la escuela, se refuerza, esto, ven que ayuda, que tanto lo impulsamos, a ver, sí, por supuesto, que ayuda, yo creo, que todos sabemos, que la escuela, es el lugar, privilegiado, donde podemos, ayudar, a formar, ideas, concepciones, hábitos, virtudes, y quiero regresarme, un poco, no sólo el tema, de violencia, contra la mujer, yo creo, que, desafortunadamente, y lo digo así, por la situación, en la que nos encontramos, donde, como decía Fátima, pues, los trabajos son, de día entero, seguramente, no sé qué horario tengamos, yo trabajo en gobierno, también, y a veces, nuestro horario, es privilegiado, el hecho, de que podamos salir, a las 4, a las 3, a las 5 de la tarde, y que excepcionalmente, nos tengamos que quedar, a las 7, 6 de la tarde, pero cuando vemos, el trabajo en empresas, que salen a las 8 de la noche, entraron a las 8 de la mañana, en lugar de su casa, a su oficina, o a la empresa, les queda 2 horas, de camino, en camión, llegan a las 9 de la noche, a su casa, cansados, o cansadas, las mamás, dispuestos a ayudar, a hacer la tarea, o casi a bañar, y a acostar niños, la realidad, es que la situación, laboral, no nos ayuda, mucho, en la actualidad, a que las familias, las mujeres, los papás, puedan estar cerca, de sus hijos, yo, lo comento, yo sufría un poco, cuando, una de mis hermanas, mayores, pues es mamá, que vive ella sola, con sus dos hijos, y cuando me decía, oye, puedes ir por Leo, a la guardería, Leonardo, mi sobrino, que ahora tiene 16, pues tenía 40 días, y ella lloraba, porque lo tuvo que llevar, ya a la guardería, y no tenía otra opción, y cuando me decía, oye, puedes pasar por él, porque yo salía, a las 5 de la tarde, porque hoy me voy a quedar tarde, a trabajar, salía a las 7, ella de la noche, o iba a recoger a su chiquito, a las 7 y media, a mi casa, el niño ya dormido, ya listo, pues nada más, para irse a descansar, y yo sufría, y me decía, la maestra de la guardería, ustedes son privilegiadas, hay quien viene por los niños, los traen a las 7 de la mañana, y se los llevan, a las 8 de la noche, yo decía, que triste, que terrible, pero en una situación así, nos encontramos, y se encuentran muchas de las familias, por eso entiendo, que ustedes como maestros, como docentes, se encuentran con estas realidades, de niños que a lo mejor, están muy solos en casa, muy poco acompañados, y que entonces, no solo el tema de violencia, contra las mujeres, sino el tema de violencia, en general, y por eso les toca a ustedes, también, y a veces pensarán, ay, qué peso tan grande, no, qué responsabilidad tan grande, sí, una responsabilidad muy grande, que tienen los padres de familia, pero una responsabilidad muy grande, que tienen ustedes, ustedes son formadores, y ustedes sí son, promotores, y promotoras, de la no violencia, contra la mujer, de la no violencia, contra el hombre, de la no exclusión, de la, ustedes son, factores de concordia, de unidad, de que tengamos una sociedad, como dice aquí, con bien común, que todos estemos, que nos quitemos un poco, esta mentalidad, de este mundo individualista, donde solo pensamos en nosotros, y no volteamos a ver al otro, qué es lo que pasa al otro, y pensarían algunas cosas, un ejemplo solamente, para comentarles, y con esto paso el micrófono, cómo es tan importante, ciertos discursos, ciertos mensajes, que nosotros decimos, que a veces pensamos, que no tienen ninguna maldad, o que no tienen, ninguna mala intención, Fausto, es un señor, que tiene una discapacidad, que la adquirió, a los 30 años, Fausto, trabaja en gobierno del estado, y se dedica a dar clases, y charlas de inclusión, y lo comento, porque él, pues nos ha permitido comentarlo, así abiertamente, dice, ¿qué les dicen los papás, cuando quieren quitar el pañal, a los niños? Yo tengo una niña de dos años, y estoy en este proceso, cosas que yo no había pensado, dice, por ejemplo, le dicen, no, porque los niños, que usan pañal, ya siendo grandes, son niños sucios, son cochinos, no deben usar pañal, y entonces, dice, de pronto, esos niños, van creciendo, y se encuentran, en un momento, con una persona, que tiene como Fausto, una discapacidad, de la cintura hacia abajo, donde necesita usar pañal, o donde necesita usar una sonda, y dice, pues claro que esto no huele bien, a veces no hueles bien, está cerca de otras personas, y pues, aunque esté saciado, pues no huele bien, y dice, y me he encontrado en el camino, con niños, que pueden ser, y eso no es responsabilidad de los niños, pero muy crueles, en el comentario de, es que eres cochino, es que eres sucio, porque usas pañal, hasta detalles así, que nosotros no explicamos, a los niños, y se fijan, yo no lo había pensado, el tema de, no solo usan pañal los bebés, usan pañal personas, que tienen una discapacidad, o adultos mayores, que lo necesitan, a eso voy, y perdón, que me cambié, el tema de violencia, contra la mujer, pero, creo que son ejemplos, si nosotros, no educamos, desde casa, pero también, desde la escuela, como un factor esencial, para decir, ahí, todos merecemos respeto, y a nadie se le golpea, yo ahorita estoy en esa etapa, que mi niña de dos años, quiere pegar para todo, ¿no? Siempre lo que le digo es, hija, ¿por qué quieres pegar? ¿Tu papá te pega? No. ¿Mamá te pega? No. ¿La maestra te pega? No. Entonces, ¿por qué tú quieres pegar? Y ya nada más me pregunta, ¿sí? ¿No se pega? No, no se pega. Y seguramente sí, y una niña de dos años, ustedes encontrarán, con los niños, o los adolescentes, que les hacen preguntas, que pueden parecer básicas, en la vida, pero que están esperando, la respuesta exacta, que ustedes les den, para saber, cómo orientar, su desarrollo, cómo orientar, sus hábitos, y por supuesto, en el tema de violencia, contra la mujer, es indispensable, lo que ustedes puedan hacer, y por qué se habla de violencia contra la mujer, porque las mujeres, y sé que no es un tema solo de moda, sí seguimos siendo, yo no diría un tema de vulnerabilidad, porque a mí no me gusta hablar de mujeres vulnerables, las mujeres sí seguimos siendo un grupo, o un sector de interés, en particular, por las situaciones tan difíciles, que están viviendo muchas madres de familia, que en su propio hogar, en su propia casa, están conviviendo a veces con agresores, entonces, es muy importante, que ustedes puedan abrir los ojos, también, y esto también es una parte de la inclusión. Sí, adelante. Yo nada más quisiera agregar que, a mayor educación, pareciera que, disminuye el porcentaje de violencia, eso sería lógico, porque, pues estás más preparada y demás, y contrario, a lo que pudiéramos pensar, según la Endire, la encuesta de dinámica de los hogares, del 2021, a mayor educación, mayor violencia contra las mujeres, ¿ustedes creen que sea real? Probablemente no. Lo que sucede es que, a menor grado de educación, las mujeres no reconocen, que están sufriendo violencia. Entonces, esta mujer, que probablemente no tiene tanta educación, ni siquiera se da cuenta que es violencia. Y esta mujer, que tiene un doctorado, una maestría, ya sabe lo que es la violencia, que tiene una capacitación en un oficio, alcanza a ver, y no solo lo alcanza a ver, lo denuncia y se aleja. Y la que vive en ese medio, y otra vez les digo, seguramente ustedes lo han visto, porque a mí me tocó platicar con una directora, de primaria, que me decía, estoy viendo como la niña viene con abuso, y ya hablé con su mamá, y la mamá me dijo, no puedo hacer nada, la niña se cortaba, porque sufría abuso de su tío, y le dijo, porque vivimos en su casa, y si me salgo, ¿dónde voy a vivir? Y entonces ella prefería, el abuso hacia su hija, y hacia ella misma, que no tener dónde vivir, ¿no? Entonces, quienes tienen menor nivel educativo, menores posibilidades económicas, también, entonces, no detectan, o no ven, o no denuncian la violencia. Si en eso se fijan en las estadísticas, a mayor nivel educativo, mayor porcentaje de violencia, pareciera que sufrimos, o que viven las mujeres, pero entonces, no le tengamos miedo a las estadísticas, el número de violencia contra las mujeres, está aumentando, sí, porque lo estamos denunciando, y eso está muy bien, y no pasa nada, ya irá bajando poco a poco, ¿no? Porque iremos generando cultura. Y bueno, yo quisiera decir eso, y también decirles, que en el tema de la violencia contra las mujeres, la capacitación en oficios, no tradicionales, y eso lo vemos en la asociación, en donde yo tengo la fortuna de colaborar, en la medida en que las mujeres, estamos girando, hacia otro tipo de oficios, tenemos más posibilidades económicas, ¿qué quiero decir con esto? Que antes, los oficios dedicados a la mujer, era poner uñas, hacer pastelitos, cortar el cabello, y hacer el aseo de las casas, y quienes no tenían educación, no dábamos para más, pero entonces, ¿qué sucede? Cuando nos volvemos plomeras, cuando nos volvemos electricistas, cuando nos volvemos mecánicas, entonces tenemos más posibilidades de ganar, y no hay de otra, el empoderamiento económico, sí es un camino muy viable, a la superación de las violencias, entonces, lo que ustedes también pueden hacer, a través de los centros de trabajo, es motivar a que las niñas, a que las adolescentes, a que las jóvenes, y aquellas mujeres, que no pudieron estudiar, puedan aprender un oficio, y estos oficios no tradicionales, y así se llaman, yo fui a la técnica 4, aquí en Guadalajara, la semana pasada, y estaba impactada, porque la mitad, de las y los alumnos, de la clase de soldadores, eran mujeres, y entonces la compañera, con la que iba decía, ¿dónde están las clases para mujeres? Y yo, ¿qué no estás viendo, que están ahí las niñas? Están siendo mecánicas, no pasa nada, creo que hay que romper, esos estereotipos, y esos paradigmas, que no nos llevan a ningún lado. Gracias Fátima, desde ese punto, ¿cuándo podríamos hablar, que ya hay inclusión, en los modelos educativos? ¿Cuándo podemos decir, que hay inclusión, en los modelos educativos? Creo que esto es, en dos vías, primero, la gran responsabilidad, que tiene en este caso, la secretaría, o las instituciones educativas, como tal, para proporcionar, todo lo necesario, y sé que esto es un tema, escuchaba hace ratito, cuando estuvo el gobernador, y que preguntaba, ¿a quién le falta computadora? Y todo el mundo levantó la mano, y además en el chat, escribían, que faltaba computadora, y yo decía, Dios mío, yo quiero hablarles, de que haya, aparatos auditivos, que haya personas, que hablen lengua de señas, y yo quiero hablarles, que haya lectores, y dije, ups, ups, creo que totalmente, fuera de la realidad, a veces, verdad, las necesidades que hay, con la realidad, pero lo primero, es esto, que a nivel institucional, se pueda, no solo en la currícula, sino que se pueda, proveer, de lo necesario, a cada una de las escuelas, para que, puedan incluir, a las personas, con una discapacidad, que sería quien tiene, con quien si se tendrían, que hacer ajustes, obviamente, no quiere decir, que todo el presupuesto, se vaya ahí, en materia de transparencia, que yo me dedico, a esos temas, en la ley de transparencia, hay algo que se llama, ajustes razonables, quiere decir, cuando presupuestalmente, no te vas a quedar, sin presupuesto, por hacer un cambio, estructural, pero puedes invertirle, parte de tu presupuesto, tienes que invertirlo, yo diría, que cuando se haga, la presupuestación, anual, de las escuelas, y de la secretaría, pues lo primero, es que se tiene, que hablar de inclusión, se tiene que hablar, primero, hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué personas, son a las que estamos atendiendo? Tenemos personas, con discapacidad, madres jóvenes, padres jóvenes, personas con adicciones, personas, víctimas de violencia, ¿qué, a qué personas, atendemos en la escuela? Y después, de este diagnóstico, entonces, ver qué necesitamos, si vemos que tenemos personas con movilidad reducida, pero no personas silentes, o personas sordas, pues tal vez, en ese momento, lo invertimos primero, a las barreras estructurales, ¿no? Y así, vamos diagnosticando, y vamos viendo qué cambios tendremos que hacer, pero la otra parte, y que, esa, seguramente no les toca a ustedes, salvo que algunos estén en áreas administrativas, pero lo que sí les toca a ustedes, es el cambio de conciencia, que no quiero decir que no lo tengan, seguramente muchos de ustedes, tienen ya un nivel de conciencia, respecto a la inclusión, mucho mayor que el resto de la sociedad, porque conviven con diferentes tipos de personas, pero sería entonces, un cambio de conciencia, para identificar y reconocer a los otros, y pensar, a ver, en mi plan de estudios, en mi atención a las personas, qué tendría yo que hacer para adaptarme, y para atender a esos grupos prioritarios, la realidad es que mucha de la responsabilidad, sí está en ustedes, si hay mucha información ya, o sea, simplemente basta que ustedes abran Google, y pongan planes, o ejercicios, para cómo incluir personas, y se van a encontrar muchísimo, entonces, sí depende mucho de ustedes, que además de todo, porque sé que están atareadísimos, busquen darse un tiempo, y que pidan apoyo también a la Secretaría, para adaptar sus planes de estudio, y principalmente, las formas de ser. Las personas, y bueno, aquí estoy, y me voy a atrever a decirlo, aunque yo no tengo una discapacidad física, pero tenemos, la presencia de algunas personas, que tienen una discapacidad física, que les agradecemos, que puedan estar aquí compartiendo, y seguramente nos podrán decir, sí o no, es esto verdad, pero, las personas tenemos, o pueden tener, más o menos discapacidad, de acuerdo a las barreras físicas, que te encuentras en el camino, y a las barreras, también estructurales, y mentales de las personas, no es lo mismo, imagínense, bueno, yo hablo del caso que conozco, que es España, que conozco un poco, porque mi esposo es, es español, me quedó muy grabada, una imagen, de iba yo caminando por una calle, allá, y se baja una, pues no era ambulancia, pero tipo ambulancia, bajan a una señora, con una discapacidad, bueno, adulta mayor, muy mayor, yo creo que tendría, más de 90 años, pero además, con capacidad, muy reducida, la bajan de la silla de ruedas, la acompañan, a un centro de día, un centro de adultos, para día, donde la persona, pasa el día entero ahí, convive, juega, y demás, después van por la persona, en la silla de ruedas, la llevan a su casa, que tiene un elevador, la acompañan, hasta su casa, imagínense, la persona, tiene una discapacidad, de movilidad, pero no es tan notoria, porque tiene, toda una serie, de situaciones, que le ayudan, a que eso sea menos, imagínense, una situación, de una persona así, en lugares de México, o de Jalisco, donde a lo mejor, vives en un edificio, que no tiene ascensor, o vives en una casa, o no tienes, ni siquiera, una silla de ruedas, en la que te puedas mover, o no hay un autobús, en el que te puedas trasladar, pues eso hace que, que las personas, prefieran, y no prefieran, tengan que quedarse en su casa, porque no hay mayores opciones, entonces, el que nosotros, tengamos menos barreras estructurales, pero que también, abramos la posibilidad, a como yo ayudo al otro, si tengo una persona, en mis, entre mis alumnos, que es sordo, persona sorda, o que es persona débil visual, o que es persona, con movilidad reducida, pensar, como pueden ustedes hacer, para facilitarle la vida, dentro del plantel, y como pueden hacer ustedes, para facilitarle la vida, sé que hay un área, psicopedagógica, y demás, que les pueden, también asesorar, para como acercar, pero depende mucho de nosotros, que las personas, estén, más incluidas, si, que nadie, dice, la agenda 2030, el eslogan es, que nadie se quede atrás, no dejar a nadie atrás, y para esto, lo más importante, es tratar de ponernos, en los zapatos del otro, qué pasaría, si yo fuera una persona, con movilidad reducida, qué pasaría, si yo fuera una persona sorda, qué pasaría, cómo me gustaría, que a mí me trataran, cómo me gustaría, que a mí se me atendiera, ¿sí? Gracias. Yo creo que, digo, no sé si falte mucho, poquito, para hablar de un modelo, de equidad, ¿no?, en la educación, pero yo propondría, cuatro cosas, primero, el transversalizar, la perspectiva de género, en todas las acciones, eliminar el lenguaje sexista, de los reglamentos escolares, y ahí hablo de igualdad sustantiva, que es también, el siguiente paso, después de la igualdad, la igualdad sustantiva, es que, si bien, ¿no?, por ejemplo, las niñas y los niños, en la secundaria, las niñas usaban falda, y estaban obligadas a usar falda, no sé si a ustedes les tocó, que no te podías llevar el pants, o el pantalón, y los niños, tenían que usar su pantalón, o las niñas el cabello largo, y los niños el cabello cortito, y demás, hasta por ahí, algunos conflictos, en el tema de que, si los obligan a cortarse el cabello, muy cortito a los niños, ¿qué sucede?, las escuelas, por comodidad, les dijeron a las niñas, y bueno, me decían una, si por frío, maestra, ¿no?, nos dejaban llevar pantalones, pero a muchos, nos tocó estudiar, y que en nuestra escuela, no pudiéramos usar pantalón, porque eso era exclusivo, para los hombres, cuando empezamos a hablar de igualdad, a las mujeres, se nos permitió utilizar pantalón, o pants en la escuela, pero no se cambiaron los reglamentos, ahí teníamos acciones de igualdad, porque entonces, tú podías usar pantalón, y yo también, la igualdad sustantiva, es cuando cambiamos el reglamento, cuando lo ponemos en la ley, cuando ya existe un documento, que nos avala, a esa igualdad, y que nos, y que respeta esa igualdad, entonces creo que, la transversalización, de la perspectiva de género, al interior de nuestros planteles, y al interior de nuestra educación, segundo creo, implementar acciones afirmativas, todo el tiempo, las acciones afirmativas, lo que buscan, bueno, antes se llamaba discriminación positiva, por ejemplo, el tema de la cuota de género, en las candidaturas, que ahora, hay cuota de género, horizontal y vertical, en donde ya las mujeres, para adelantarnos, y dar ese paso, a estar en igualdad, con los hombres, y para animarnos, porque también, los puestos de elección, no cualquiera se anima, se buscó que, fuera una obligación, eso son acciones afirmativas, tener acciones afirmativas, que busquen la igualdad, la equidad, y la inclusión, en nuestros centros de trabajo, y en la educación, con pequeñas acciones, por ejemplo, muy simple, pero a lo mejor, no lo vemos, que el tema de, cuando hablamos de educación sexual, a los niños, tal vez de, cuando están en ese tema, ¿por qué no los separamos? No podemos hablar, de métodos anticonceptivos, o no podemos hablar, de menstruación, igual a hombres, que a mujeres, a las mujeres, hay que hablarles, de lo que les va a suceder, en la adolescencia, y al hombre, hay que hablarles, por separado, lo que va a suceder, en la adolescencia, y luego entonces, pues sí, compartir, para que ambos conozcan, lo que les sucede, a los dos, pero como no lo hacemos, separado, ahí hay una pérdida, una gran oportunidad, y a veces, el único momento, en el que se le habla, de ese tema a un niño, porque en casa, no lo reciben, ¿no? Acciones afirmativas, piensen en todas esas pequeñas acciones, que busquen generar, una cultura de igualdad, las acciones afirmativas, tienen una característica, importantísima, son temporales, las acciones afirmativas, no van a ser para siempre, en la ley, no siempre van a obligar, a que un partido, postule al 50% de mujeres, se va a quitar, en algún momento, ¿cuándo? cuando generemos una cultura, cuando las mujeres, ya nos apuntemos, porque se nos da la gana, tercero, creo que pensar, en un concepto riquísimo, que se llama interseccionalidad, que es, ver a la persona, en todo su contexto, esto surgió, de una mujer, que, denunció, que no la contrataban, en una empresa, porque era de color, era negra, ¿no? y entonces, la empresa dijo, no, ¿cómo no? yo aquí tengo, por supuesto, muchas personas de color, trabajando, ¿no? pero no mujeres, pero no en puestos directivos, y entonces, era mujer, era pobre, era de color, cuando tú ves a un ser humano, y lo ves en todo su contexto, ves que es mujer, que es madre adolescente, que no terminó la primaria, y entonces, puedes desarrollar, políticas públicas, o puedes desarrollar, planes de educación, de acuerdo, no a la masa, ¿no? sino a los contextos, personales, de cada individuo, y finalmente, yo diría, que no nos den miedo, campañas permanentes, de sensibilización, porque yo creo que a todos, y a todas nos duele, cuando vemos, las noticias, que un niño amenazó al otro, con la pistola, y luego te vas al fondo, de la historia, y era porque estaba, harto del bullying, vieron el video, de la Argentina, los que estuvieron, en la charla pasada, ¿no? Y si duele, y yo creo que no es necesario, pensar que, y si fuera tu hijo, o tu hija, a lo mejor muchos de ustedes, dicen, yo también sufrí bullying, de chiquito, y no tenía el nombre, de bullying, se llamaba de otra forma, o nada más abusaban, pero creo que, las campañas permanentes, de sensibilización, de inclusión, tiene que ver, con voltear a ver al otro, y decir, es diferente, y ahí está la riqueza, ¿no? Gracias Fátima, algún último comentario, como conclusión, gracias, bueno, que rápido, yo decía una hora, y ya al final, en el diálogo, se nos va rápido el tiempo, solamente mencionarles, cinco aspectos, que la ONU, considera, para que podamos, realmente considerar, que estamos haciendo, inclusión de las personas, en la educación, lo primero y básico, es el acceso educativo, y podría parecer, muy básico, muy sencillo, pero es una realidad, cuantos niños, niñas, cuantos jóvenes, no tienen todavía, acceso a la educación, lo primero, que debemos considerar, es no dejar nadie atrás, que todos tengan, acceso educativo, lo segundo, que el aprendizaje, tiene que ser, aprendizaje, centrado, en la persona, atendiendo, a sus particularidades, lo tercero, que todas estas personas, tengan, la misma posibilidad, de participar, y obtener, bienestar, la cuarta, que las personas, tengan la misma, posibilidad, de movilidad, y empleabilidad, que es, lo que se llama, o lo que decimos, como inserción, no solo este, incluyo, y ustedes, el media superior, pues tienen mucho, esa posibilidad, como hago, como te ayudo, para que puedas, moverte, para que puedas, emplearte, si, entonces, movilidad, y empleabilidad, y el último, que sería, pues, el deseo, para todas las personas, que pueda haber, un desarrollo pleno, de tu proyecto, personal, de vida, que cada persona, pueda desarrollar, en plenitud, su deseo, no, con un tema, de un deseo, de haz todo lo que quieras, sino, sus deseos, hablando de, tu proyecto, de vida, personal, que te lleve, a cumplir, tus metas, tus objetivos, entonces, simplemente, agradecerles la posibilidad, del diálogo, y reiterar, que cada uno, de nosotros, somos responsables, de que, cada vez, los chicos, las chicas, estén incluidos, en la educación, independientemente, de cualquiera, de sus circunstancias, y sus situaciones, de vida, que recordemos, la mayoría, de estas situaciones, no las elegimos, son cosas, que la vida, te da, y que, hay que poder, afrontarlas, y que, hay que poder, ayudarles, a los chicos, a que afronten, estas situaciones, y que logren, su proyecto, de vida, muchas gracias. Gracias, Lupita. Pues, yo, para terminar, quisiera decirles, que, probablemente, hay muchos estudios, de este tema, y hay muchas cosas, escritas, y a veces, solo basta meterse, a internet, para sacar, grandes ideas, o ejemplos, de otros países, en donde, ya nos llevan, un poquito, más adelantado, y además, con eso, acortamos, la curva de aprendizaje, porque, en muchas cosas, España, Europa, nos lleva, adelante, por ejemplo, en el tema, de las mujeres, ellas ya lograron, una igualdad, de derechos, y demás, igualdad sustantiva, pero, por ejemplo, en la plataforma, donde trabaja Lupita, en donde colabora, ellas ahora, trabajan, por el siguiente paso, que es, la conciliación, ah, pues muy bien, a todas nos mandaron, a la calle a trabajar, y fuimos muy felices, de 8 a 8, y luego, este horario de verano, que te hace llegar, en la noche, a tu casa, y salirte de noche, pues no nos alcanza, para nada, y, por ejemplo, lo que ellas están trabajando, tiene que ver, con el, poder empatar, tu vida personal, con tu vida laboral, muy bien, ellas ya lograron, la igualdad de derechos, ya lograron, que, ganen lo mismo, pero entonces, perdimos la parte personal, ¿no? Entonces, creo que ver ejemplos, de otros países, nos hace acortar, la curva de aprendizaje, no vayamos a donde mismo, y luego vamos a tener que regresar, si no acortemos, y les quiero recomendar, un documento, que se llama guía, para asegurar la inclusión, y la equidad en la educación, que lo desarrolla la UNESCO, y es la guía, para el objetivo de desarrollo sostenible, número 4, que es, garantizar una educación inclusiva, equitativa, y de calidad, y promover oportunidades, de aprendizaje, durante toda la vida, para todos y todas, si se van a esa guía, vienen ejemplos de otros países, vienen ejemplos, de acciones afirmativas, que ustedes pudieran estar desarrollando, en sus centros de trabajo, y bueno, finalmente, también agradecerles, pocas veces creo que, se tiene una oportunidad, como esta, para decirles que, yo tengo la fortuna, de haber colaborado, muchos años, en la asistencia social, en el DIF municipal, y en el DIF estatal, y yo cuando creía, que ya había visto todo, cuando creía, que ya había visto, a esa mujer maltratada, a ese niño violentado, a ese abuelito abandonado, llegué a las escuelas, y me di cuenta, que es masivo, y que, es silencioso, y que de verdad, los maestros están ahí, y las maestras, para hacer esa última esperanza, con los niños, que hay ahí, adentro de sus escuelas, casos muy dolorosos, que no se están visibilizando, y que no tengan miedo, ustedes tienen un protocolo, ya tienen protocolos, muy bien hechos, la secretaría ha insistido, y los ha reformado, y trabajaron, varias áreas, durante varios, este, años, para sacar esos protocolos, el de abuso y demás, sé que no son fáciles, sé que son difíciles, pero me ha tocado ver, en una preparatoria, en donde la niña denunciaba, y todo el mundo, se quería quedar callado, porque, ¿qué crees? ¿pusiste el buzón de denuncia? No, no lo tenemos, no, entonces mejor cállate. ¿Detectaste tus zonas de riesgo? ¿Hiciste tu bitácora? No, entonces no digas nada, ¿no? Porque entonces, si no, la culpa es tuya como maestro, probamos esos casos, vayamos un paso adelante, hagamos lo que nos toca hacer, como docentes, pero también no tengamos miedo, este maestro dijo, a mí me vale, yo voy por delante, porque esa niña confió en mí, y esta que confió en mí, y denunció la violencia que vivía, es solamente la muestra, para el resto que puede denunciar, entonces de verdad, muchas, muchas gracias, por ser esa esperanza, por ser esa cabeza, y porque yo sí creo, que la familia, y la escuela, son el futuro, para que este país, sea más incluyente, más justo, más humano, y que nos podamos ver, todos y todas, primero como personas, más allá de lo que tengamos, a nuestro alrededor, muchísimas gracias, muchas gracias Fátima, sin duda, muchos aprendizajes, para ser, más protagonistas, y menos espectadores, en este tema, de la inclusión, y la equidad, les agradecemos, su participación, y muchas gracias a todos, por estar aquí en el panel, de la inclusión,